Estamos analizando diferentes tipos de circuitos con entrada, con otro tipo de entrada, pero sobre todo con entradas a escalón, ¿verdad? Entonces estamos viendo circuitos de orden 1. Ahora, muchachos. Pues, habíamos visto, se recuerdan ya los circuitos con amplificadores operacionales, ¿verdad? ¿Recuerdan? Normalmente se suelen utilizar, se suelen utilizar circuitos, ¿cómo se llama? Resistores y capacitores, normalmente. Pues, vimos circuitos con amplificadores operacionales que no tienen una entrada a escalón, ¿verdad? Vamos a ver ahora, cuando tienen una entrada a escalón. Igual, muchachos, lo que hay que analizar es el comportamiento del circuito en sus diferentes formas. Nosotros, pues, digamos que se analiza de acuerdo a lo que se sabe del circuito. Así como lo, como lo miramos. Miramos dos circuitos básicos. El circuito, ¿cómo se llama? Integrador y el circuito derivador. Pero no son los únicos de Cristo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que evaluarlos de acuerdo a, al comportamiento que tienen en eso. De su forma, por ejemplo. Vamos a ver. Un circuito, así de esta forma. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Miren, por ejemplo, este circuito, vamos a tener. Esperamos. Gracias. Sí. Gracias. Un circuito aquí como este, muchachos. El interruptor cierra para T igual cero, lo cual significa que vamos a empezar a hacer el estudio a partir de T igual cero. Nos dice que tenemos esos valores de elementos ahí. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, y si no nos dan condiciones iniciales, o sea, si no nos dan condiciones iniciales, asumimos que el voltaje del capacitor es igual a cero, entonces, muchachos, ¿cuál sería la salida B sub cero? ¿Cómo harían el análisis? Recuerden que el interruptor cierra para T igual a cero. Siempre comenzaríamos encontrando los voltajes en la salida del... ¿Los voltajes en la salida de dónde? Aquí en los nodos A y B, bueno... En las patitas del amplificador operacional, ¿verdad? Eso es importante, recordar siempre eso, voltaje A es igual a voltaje B. En este caso, el voltaje B está conectado a tierra, por lo tanto es cero, ¿verdad? Ahora, viéndolo de esa forma, una vez que el interruptor cierra, lo que vamos a tener es... Este circuito así, miren, el interruptor cerró para T igual a cero. Entonces, ¿cómo lo resolverían? ¿Cómo se resuelve...? Espérense que aquí parece que hubiera puesto un interruptor, mejor lo voy a dejar así. Continuo. ¿Cómo se resuelven los circuitos con amplificadores operacionales, muchachos? Siempre se resuelven con nodos. Exactamente. Entonces, planteen un nodo. Y recuerden, así como está puesto, ¿dónde plantearían el nodo? ¿En qué nodo? En A. En nodo A. Si yo planteo aquí el nodo A, entonces... Puedo poner... Todas las corrientes saliendo, miren. Y hago la suma de esas corrientes. Esta corriente que viene aquí es igual a esta más esta. Entonces, da lo mismo si planteo las dos allá o lo planteo así, ¿verdad? Entonces... Siempre, muchachos, exactamente lo mismo que ustedes ya conocen que se trabaja por nodo. O sea, no tienen que hacer nada diferente. Por eso les digo yo que no los asusten, es lo mismo. Como pongo la suma de las corrientes saliendo, esa es una forma de trabajarla. Puedo poner estentando, igual a las otras, como ustedes quieran, ¿verdad? Yo sé que esta va a ser igual a cero. ¿Esta cuánto vale? Bueno. Voltaje de nodo A, menos 4 milivoltes, entre 10 kiloohmios. Esa es la corriente que viene hacia aquí. La corriente que viene hacia aquí es igual a cero. Y la corriente que viene hacia aquí es la suma de esta corriente más esta corriente. Entonces sería más la corriente que viene a través de esa resistencia es voltaje de nodo A, menos B sub cero, sobre 100 kiloohmios. Más la corriente que viene a través del capacitor. Que sería c por la, bueno, estoy poniendo c, pero ya tenemos el valor de c, disculpen. Sería entonces un microfaradio. Por la diferencial del voltaje A, menos B sub cero. Con respecto al tiempo, miren. Ahí tienen ustedes. La ecuación diferencial que ha hecho. Por eso yo no entiendo a veces por qué ustedes dudan tanto en resolver los amplificadores operacionales y todo el tiempo se resuelven igual. Siempre les pregunto y los miro así como que están con dudas, lo siento. Siempre sumen las corrientes, ¿no? Como nodo. Y el nodo lo pueden plantear ahí en ese nodo. Puede que aparezcan más ecuaciones, ¿verdad? Porque pueden haber otros nodos u otras mallas. Pero en este caso cerca, alrededor del amplificador operacional, siempre trabajen así. Entonces, si lo tenemos de esta forma. Y sabemos que voltaje A es igual a voltaje B, que es igual a cero. Entonces, esto es cero. Esto es cero. Y esto es cero. Recuerden que en este caso lo que estamos haciendo es formando la ecuación diferencial primero para ver cómo lo trabajamos. Entonces, aquí me va a quedar menos B sub cero. Aquí tengo menos B sub cero. Vea que aquí es positivo. Bueno, que menos 4 milivoltios sobre 10K, que aquí es positivo, al otro lado es igual. Que aquí es negativo, perdón, pasa a positivo. Pero como este menos lo podemos pasar al otro lado es igual, entonces me va a quedar así. Más, este un microfaradio pasa dividiendo, sería B sub cero por 100 kiloohmios. Por un microfaradio. Miren. Es igual. Este pasó positivo, pero por el signo menos de B sub cero queda negativo, entonces sería menos. 4 milivoltios sobre. 10 kiloohmios por un microfaradio. Y ahí ya tienen ustedes la ecuación diferencial. ¿Están de acuerdo? Cuando les toque hacer esto, muchachos, se los repito, cuando tengo un amplificador operacional, trabajenlo siempre igual, o sea, no sé por qué ponen estas dudas, que les cuesta arrancar, si se trabaja igualito todo. Ahora, aquí entonces podemos plantear la ecuación diferencial y dejarla como ya con las constantes que corresponde. ¿Cómo sería? ¿Cuánto es 1 sobre 100 kilos, 100 por 10 a la 6, por 1 por 10, 100 por 10 a la 3, por 1 por 10 a la menos 6? ¿Multiplican aquí el valor de las constantes para plantear correctamente la ecuación diferencial? 0.1 ¿Abajo queda 0.1? Sí. Entonces sería 10 B sub 0. B sub 0. Oh, perdón, B sub 0. Aquí le puse B sub A. Disculpe, muchachos, es B sub 0. Aquí cometí un error. Y porque B sub A ya miramos que vale 0, ¿verdad? B sub 0. La ecuación diferencial me queda B sub 0, que es la ecuación diferencial de salida. B sub 0 es igual. ¿Y aquí cuánto queda? Abajo queda 0.01. Ajá. 4 por 10 a la menos 3 sobre 0.01. ¿Qué es la ecuación diferencial de la ecuación diferencial de salida? ¿Qué es la ecuación diferencial de salida? ¿Qué es la ecuación diferencial de salida? 0.4 ¿Qué es eso? ¿Cero punto 4? tan seguro que a mí me da la impresión que no 4 por 10 a la menos 3 sobre 0.01 ¿cuánto es? sí, 0.4 ¿0.4? entonces es igual aquí a menos 0.4 ¿estoy asumiendo muchachos? ¿qué hicieron bien? ahora, allí tienen la ecuación diferencial entonces, ya con esa ecuación diferencial muchachos me pueden dar la respuesta de cuánto vale versus 0 solo tienen que resolverla ¿están de acuerdo? ¿cuánto vale bien entonces versus 0? ¿cuánto vale bien? ¿cómo está? no dejaar con ellos ¿cúntel? ¿sí? ¿cúntel? es Gracias. 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 Muchachos, estoy esperando que me den la respuesta de la solución de ejecuación diferencial. Bueno, si la tenemos bien trabajada, que está correcta va, entonces nos queda la diferencial de B sub cero con respecto a T. Más 10 B sub cero es igual a menos cero punto cuatro. Espero que esté bien trabajada y que esté correcta. Ahora, vamos a ver otra forma de análisis, muchachos. Fíjense. El voltaje del capacitor es el voltaje que está de aquí a aquí. ¿Están de acuerdo ustedes ahí? Miren, ese es el voltaje del capacitor. O sea, que el voltaje del capacitor es igual al voltaje que está desde el nodo A, menos el voltaje que estamos intentando calcular, el voltaje de salida, B sub cero. Esta es otra forma de análisis, muchachos. Miren, voltaje del capacitor, voltaje A menos B sub cero. Entonces, si el voltaje A es cero, el voltaje del capacitor es igual a menos B sub cero. O lo que es lo mismo. B sub cero es igual a menos voltaje del capacitor. Ahora, este circuito, es un circuito de orden 1, conectado a una fuente constante. Entonces, dígame, muchachos. ¿Cómo puedo encontrar en esas condiciones? El voltaje del capacitor. ¿Qué? ¿Ajá muchachos? Aplicando la la fórmula para voltaje de salida de un amplificador inversor en este caso esa es la fórmula que acabamos de desarrollar con la cual nos quedó aquella ecuación lo que yo les digo es si ustedes tienen un circuito con un capacitor y tienen una estrada constante ¿Cuál es la fórmula de voltaje del capacitor? Ahí el capacitor se comporta como abierto El capacitor se comporta como abierto ¿Bajo qué condición? Me están fallando en el análisis teórico muchachos no meten o sea solo me están dando respuestas a medias y la respuesta tiene que ser completa ¿Cuándo lo aporta? Ah para qué es constante Perdón hablaron al mismo tiempo dígame cualquiera de los dos que hable el capacitor se comporta como abierto cuando la fuente que lo alimenta es constante todavía es respuesta media no está no está completa Podríamos decir que el voltaje del capacitor sería el de el mismo que el de 100 kiloohms Permítame el capacitor se comporta como circuito abierto cuando está conectado a una fuente de voltaje constante y que es la parte que le falta exactamente es la parte que le falta su respuesta y ya ha pasado suficiente tiempo para que el capacitor se cargue porque el capacitor no todo el tiempo se comporta como circuito abierto cuando el capacitor se está cargando no se comporta como circuito abierto ¿Verdad? O sea que desde cero hasta un valor determinado el capacitor se está cargando por eso es que les digo que me están dando respuestas a medias cuando ustedes formen la respuesta tiene que ser completa si un capacitor está conectado miren este circuito con un circuito con un capacitor y está conectado a una fuente constante significa que lo puedo analizar con la fórmula que ya estudiamos varias veces voltaje del capacitor de T es igual a voltaje del capacitor de infinito más voltaje del capacitor de cero menos voltaje del capacitor de infinito E a la menos T sobre tau eso es lo que yo quería que ustedes llegaran a conclusión porque si está conectado a una fuente constante significa que puedo aplicar esa fórmula ¿Cuántas veces repetimos eso la semana pasada? y recuerden cuando el capacitor está cargado es cuando ha transcurrido suficiente tiempo no me pueden decir de un solo es que cuando la fuente constante el capacitor se comporta como circuito abierto no ahí le falta esa respuesta se comporta como circuito abierto cuando ya pasó suficiente tiempo ese cuando ya pasó suficiente tiempo es la clave para resolver esto si no no lo pueden hacer entonces aquí tenemos la fórmula que trabajamos mucho la semana pasada y que se aplica cuando el capacitor está conectado a una fuente constante tenemos que encontrar el voltaje de cero el voltaje de infinito y la constante de tiempo y ya tenemos resuelto el problema ¿Cuál es el voltaje de cero del capacitor? ¿Con qué voltaje inicia? Con cero porque la fuente está en la fuente exactamente recuerden que cuando iniciamos el circuito el interruptor cerró para el instante cero y antes de eso no se nos mencionó que el capacitor tuviera carga o sea que asumimos que el capacitor estaba descargado cero voltios ahora cuando el capacitor esté completamente cargado cuando haya pasado un tiempo infinito significa que allí en ese momento es cuando se va a comportar como circuito abierto no antes allí cuando haya pasado suficiente tiempo lo que significa que podemos poner el dibujo aquí si quieren cuando T tiende a infinito y hacer el análisis del circuito por supuesto por supuesto muchachos ya conocemos cómo se comporta ese circuito sabemos que va a tener aquí una fuente una resistencia aquí ese circuito ya lo hemos estudiado ¿verdad? miren ¿se recuerdan ustedes de ese circuito? ¿cuál es? eso es cuando haya pasado suficiente tiempo antes de eso no el voltaje del capacitor es el voltaje que está aquí que es más aquí y menos aquí ese es el voltaje del capacitor ¿cuánto vale ese voltaje en ese circuito así como está puesto? se hace un análisis bien fácil muchachos el voltaje del nodo A está aquí y es igual a cero porque es igual al nodo B y ya lo tenemos aquí miren voltaje del capacitor es menos B sub cero ¿cuánto vale B sub cero en ese circuito? ese es un amplificador inversor ¿verdad? lo hemos visto un montón de veces ¿cuánto vale B sub cero? ¿cuánto vale menos el voltaje de entrada por la resistencia de 100 sobre la resistencia de 10? exactamente menos 4 milivoltios por la resistencia de 100K sobre la resistencia 10K se elimina este K 10 sobre 100 es ¿cómo es que se llama aquí? se elimina esto con esto y me queda 10 10 por 4 milivoltios 0.04 exactamente menos 0.04 voltios eso es B sub cero en estas condiciones y ese B sub cero en estas condiciones es fíjense bien voltaje del capacitor es igual a menos B sub cero en estas condiciones que es de tiempo infinito entonces eso significa que voltaje del capacitor de infinito es igual a menos B sub cero así como lo encontramos sería 0.04 voltios ese es el voltaje del capacitor de infinito entonces aquí tengo ¿se fijan? ya ya tengo voltaje de infinito y voltaje de cero ahora me hace falta la constante de tiempo ¿cómo encuentro la constante de tiempo? aquí muchachos hay que hacer un análisis del circuito que tenemos ahí pregunta ¿esta resistencia que está aquí influye de alguna forma en el circuito del capacitor? para la constante de tiempo fíjense esta corriente que está aquí es igual a esta que está aquí pero en realidad muchachos con este capacitor la única resistencia que tiene influencia así como está conectado es esta resistencia de arriba entonces esta no tiene nada que ver con la constante de tiempo por supuesto muchachos eso es porque esto es un circuito con amplificador operacional si no fuera un circuito con amplificador operacional esta resistencia si tuviera que ver es porque este voltaje A es igual al voltaje B y aquí el voltaje es cero entonces me aísla esta resistencia de esta parte por eso la constante de tiempo va vendida por la resistencia por la capacitancia pero la única resistencia que tiene influencia es esta que está aquí entonces sería 100 kiloohmios por un microfaradio esa sería la constante de tiempo y cuánto es 100 kiloohmios por un microfaradio ya me la habían dado cuando la ecuación diferencial es igual a 0.1 segundos y por supuesto que va a tener los mismos valores de la ecuación diferencial los tiene que tener porque es el circuito resuelto de otra forma es el mismo circuito entonces sustituimos esos valores en esta ecuación y me va a quedar voltaje dice de infinito o sea 0.04 más voltaje de 0 o sea 0 menos voltaje de infinito 0.04 e a la menos t sobre la constante de tiempo que vale 0.1 segundos les recuerdo muchachos que este es el voltaje del capacitor pero el voltaje que nosotros andamos buscando es V sub 0 pero aquí está la fórmula miren V sub 0 es igual a menos voltaje del capacitor lo que significa que si ya tenemos el voltaje del capacitor simple y sencillamente lo multiplicamos por menos 1 y tenemos V sub 0 entonces V sub 0 que la respuesta que nosotros buscamos es igual a menos voltaje del capacitor o sea menos esto que está aquí esto que aquí está positivo pasa a ser negativo y esto que está negativo pasa a ser positivo o sea 0.04 e a la menos 10t menos 0.04 voltios eso es el voltaje V sub 0 y me imagino que si resuelven esta ecuación diferencial le va a quedar exactamente la misma propuesta espero que hayan resuelto aquella ecuación diferencial ¿verdad? y cuando la resolví todos los valores me daban negativo cuando resolví la ecuación le digo todos los valores me daban negativo le daban negativo tanto el primer 0.04 quizás ahí se perdió algún sí a mí también me dio lo mismo pero creo que es por el valor que da cuando se hace el análisis del circuito en el tiempo infinito cuando se cierra ah ah sí 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 porque el el da negativo y lo tiene como positivo al cambiar los valores ah sí sí aquí está tiene razón ahí está eso es lo que me decían eso que el momento de analizar la ecuación da exactamente lo mismo pero con los valores diferentes cambiados no pero es que fíjense fíjense bien porque les puse 0.04 vamos a ver acá dice bc de infinito es menos b sub 0 y b sub 0 es menos 0.04 aquí ve esto es b sub 0 pero bc de infinito es menos b sub 0 o sea que bc de 0 si queda positivo sí correcto ingeniero ahí fue el detalle no bc queda positivo pero b sub 0 si queda negativo en la fórmula vamos a ver aquí ah perdón no tenía planteada la la fórmula original vamos a ver acá bueno en todo caso les quedó claro aquí cómo se trabaja verdad aquí sería b sub 0 me quedaría 40 por e a la menos 10 t menos 1 milivoltios si lo represento en forma de milivoltios para todo t mayor que 0 vamos a ver muchachos ya miramos lo importante es que recuerden esto cómo se trabaja vamos a ver si cometimos un error en el planteo de la ecuación diferencial aquella que está allá vamos a volverla a trabajar ese entonces sería b a menos 4 milivoltios sobre 10 k más porque están todas saliendo verdad más b a menos b sub 0 sobre 100 k más un micro faradio por la diferencial de b a menos b sub 0 con respecto a t igual a 0 me queda no queda cheque diferencial de b a con respecto a t ay de b a disculpen siempre pongo b a de b sub 0 la polaridad del capacitor la tiene bien si positivo aquí negativo aquí por qué por el negativo que entra más 10 b sub 0 cuál negativo que entra es igual a menos 4 milivoltios sobre 10 k por un micro faradio si esta cheque la fórmula que hay ajá por cuál negativo explíqueme usted cuando dice negativo que entra qué significa eso el del el del cómo se llama la salida del si esta es la la señala ajá es negativa esa no 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 es voltaje a menos b sub 0 eh un micro faradio por voltaje a menos b sub 0 por la diferencial perdón de voltaje a menos b sub 0 esa es la la corriente del capacitor entonces queda a menos punto 4 ahora vamos a ver aquí me va a quedar entonces b sub 0 b sub 0 de s por s más 10 vamos a poner aquí por s más 10 es igual a menos 0 punto 4 sobre s verdad o sea o sea que me queda b sub 0 aquí de s es igual a menos 0 punto 4 sobre s más 10 por s o sea que esto va a ser igual a sobre s más 10 más b sobre s más b sobre s esto es igual a b 4 sobre s más 10 por s eso